Saludos y bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Les saluda el Pastor Félix Pagán de la Congregación Abundancia de Paz aquí en la gloriosa ciudad de El Paso, Texas. Hoy tenemos un tema súper interesante. ¿Sabes lo que es servir al Señor? No se vaya, regresamos. ¡Suscríbete al canal! Y agradeciéndole esta grande oportunidad y a todo su poderoso equipo de trabajo. Así que una vez más, aquí estamos en este día en El Amor, en el programa de Unidos. Y el tema de hoy es cómo sirviéndole al Señor. La bendición, el beneficio de servirle al Señor. Así que estaremos desarrollando ese mensaje. Acuérdense, esta noche a las 11 y 30 vuelve a pasar este mismo programa. Y también en su pantalla aparece el número de teléfono para que nos hable con su necesidad, con su petición. Hágalo, aquí estaremos. Al final del programa estaremos atendiendo a su necesidad. También los testimonios son de mucha ayuda. Así que hágalo. Aquí estaremos en este próximo segmento. Pero antes queremos pasar el tiempo a que se salude nuestra amada esposa y una amiga con nosotros. Hola, buenos días. Me da mucho gusto el poderlos acompañar en este programa. Y tenemos un gran tema el día de hoy acerca del servicio. Mi nombre es Ruth Pagan y me da mucho gusto el poderlos acompañar el día de hoy. Bendecidos, buenos días. Mi nombre es Vicky Ortega y pues es un privilegio venir a hablar un poquito de la palabra del Señor en esta mañana. Pues agradecidos con el canal 38 y pues con nuestro pastor Félix Pagan que nos da la oportunidad de acompañarlo en este bello tema que es servir al Señor. Bien, entonces sirviendo al Señor. Siempre buscamos, consultamos con el primo, con Gugu y nos dice que es servir o servicio. Primeramente es trabajo. Eso pues sin duda tenemos que entender que es trabajo. También es tiempo que se dedica, decimos al Señor, pero realmente es el tiempo que se dedicamos al servicio de las personas mayormente en la iglesia o en la congregación. Pero lo hacemos para el Señor. Así que cuando decimos servir al Señor o estamos diciendo dedicándole nuestra vida al Señor, lo que estamos haciendo es sirviéndole al Señor. A veces lo decimos así, si yo digo pues yo sirvo a Jesucristo o Jesús está en mí o Cristo es mi Dios, entonces de eso es que se trata. Vamos a servirle al Señor sirviéndole a otros. En nuestra congregación tenemos un sinnúmero de equipos, bueno le hablamos de equipos pero le llamamos equipos, pero son ministerios. También en su congregación le dicen ministerios o equipos y lo hacemos o le enseñamos por tres razones. Por qué vengo a la iglesia, perdón, por qué soy cristiano. Número uno, honrar a nuestro Señor, honrándole. Eso es apartando ese tiempo exclusivo siempre que haya reunión en su congregación, siempre que haya los domingos, una o dos veces el domingo a mitad de semana. Eso lo hacemos para venir, servirle, escuchar la palabra y crecer en el conocimiento. La razón número dos es celebrar la victoria. Sin duda los cristianos tenemos ese privilegio de conocer al Señor y por ende tenemos la vida eterna. Y la razón número tres es precisamente lo que estamos hablando ahorita, es venimos a servir al Señor. Todas las personas que vienen a la congregación, venimos a servirle al Señor sirviéndole a otros. Así que la idea es que usted se sume a uno de sus equipos en su congregación. Miren lo que dice la Biblia y pónganme atención aquí porque este versículo está un poquito violento. Perdón, perdón, disculpe, pero miren lo que dice Deuteronomio 23.1, escríbalo. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos, miren esto, o amputado su miembro viril. ¿De qué está hablando? En el sentido obviamente, en el sentido espiritual, para nosotros los que nos congregamos en una iglesia cristiana. Está hablando de el que no se reproduce, el que no da vida, el que no sirve, el que no se une a uno de los ministerios. O sea, la persona que viene disfruta la bendición, disfruta la alabanza, pero esa es su rutina, ese es su estilo de vida en el círculo cristiano. Pues no está haciendo nada, no se está reproduciendo, no está bendiciendo a nadie. Solamente con cariño y respeto está recibiendo para sí nada más. Y la Biblia dice, no entrará en su congregación, no creo que sea pecado el no hacerlo, pero estamos hablando de que no estamos sirviendo, no estamos dando de nosotros. Algunos dicen dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que la intención de este tema en este día es que usted, si no lo está haciendo, se una, se suma en su congregación a uno de los trabajos, los equipos, los ministerios. De esa manera le sirve al Señor sirviéndole a los demás. Y sabes que a veces lo que pasa desafortunadamente es que toda la carga se la dejan a una sola persona. A veces le dejan toda la carga al pastor nada más para que haga todo porque él es el responsable. Entonces yo encontré aquí en números 11, 17, en donde Jehová le dice a Moisés y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces tomaré el espíritu que está en ti, la pondré en ellos para que ellos lleven la carga contigo. Entonces es muy importante que tú como miembro de la congregación te unas a alguno de los ministerios para que sirvas. Siempre y cuando reconociendo que el servicio que estamos haciendo no es para el pastor, no es para el líder, el servicio es para Dios en agradecimiento por lo que él ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Y claro que Dios es un Dios de orden y debe de haber un orden también en esos ministerios. Usted como miembro de su congregación, como miembro de uno de esos ministerios, usted debe de saber cuál es la visión que tienen, cuál es la misión y cuál es el propósito de eso que usted está haciendo. Y pues para servir a Jesucristo tiene que haber un espíritu de unidad. Debemos de estar unidos con la misma mentalidad y los ojos puestos en Cristo. Y hablando de nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia y como miembros de algunos de los equipos, pues también eso implica responsabilidades y también eso implica un compromiso. Y como decía hace rato, el compromiso no es con el pastor o con el líder del equipo, el compromiso es con Dios. Y muchas veces cuando alguna de las personas que tiene responsabilidad, por decir así, que va a dar una clase en niños y falta ese domingo, ay, de verdad que gracias a Dios porque siempre sale el líder a decir, yo lo cubro, no hay problema, vamos a estar bien el día de hoy. Y este líder tiene un espíritu de excelencia, de que va y lo hace, pero como que ahí se mueven un poquito las cosas. Y yo le invito a que si usted está inscrito en algún ministerio, pues cumpla, porque esa responsabilidad no la tiene con la persona directamente en la iglesia. La responsabilidad es con Dios y pues la verdad, pues Dios es un Dios de orden. Y como dices tú, se pone todo en desorte cuando falta alguien en la obra que se le encomendó. Si no llega a asistir o algo, pues ahí sí a veces controló todo lo que es la obra, ¿verdad? Exacto. Y continuando en la palabra, nos acompaña en Hebreos 12.28. Dice más o menos así, dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Recibiendo nosotros un reino inconmovible es el problema de muchos cristianos que no se nos ha revelado quiénes somos y de dónde somos. Reino inconmovible significa dónde está Jesucristo ahorita mismo, sentado a la derecha del Padre, que es vida eterna. Así es que hermanos, verdaderamente tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder hacer las obras dirigidas a quien nos da la gracia. Amén. No solamente a Dios, sino también saberlo hacer a la gente que nos rodea. Dice, tengamos gratitud, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Dice, sirvamos a Dios, es decir, venir a la iglesia y trabajar en uno de los equipos mencionados es servirle a Dios. Es lo que estamos hablando ahorita. Es un privilegio servirle al Señor. ¿Por qué? Pues porque sabemos que lo estamos haciendo no por los favores que nos hace o los deseos, anhelos que nos cumple, sino por lo que Él es un Dios todopoderoso que es digno de servirle en todo momento. Amén. 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 En este mismo espacio quiero compartir con ustedes de un pedacito de tema que me encontré por ahí con el primo del pastor, que es el Gugu, ya saben. Ya lo conocen. Dice la importancia de servir a Dios y dice, el servicio forja nuestro carácter, mata nuestro orgullo, fomenta a nosotros un espíritu humilde. Esta transformación nos lleva a conocer a un Dios que se ocupa de nosotros moviendo nuestro corazón a la gratitud la cual se ve reflejada en nuestras vidas. Verdaderamente, pues no hay que servirle a Dios como por lo que nos da, ¿verdad?, sino por lo que Él es. Y sabemos que toda obra en el Señor, pues no es en vano. De una u otra manera, Él nos sustenta, Él nos provee, Él nos ayuda en todas las cosas. Su palabra se cumple. Él dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Así es que es un privilegio servirle al Señor. Amén. 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 Es súper interesante. También cuando estábamos trabajando en este tema, el Señor nos habló y nos dijo que servir, esa fue la frase, servir es adorar. Amén. Piensa en eso. Dígalo conmigo, a ver, dígalo conmigo. A ver, muchacha. Servir es adorar. Amén. Así que, servir al Señor es adorar. Amén. Le voy a robar un poquito aquí de la información a mis hermanas aquí, pero en una ocasión, ¿se acuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro? Pedro, ven acá que Satanás te ha pedido para molerte como a trigo. Si usted lee anteriormente, es que estaban discutiendo, una discusión pero severa, con ira, porque querían saber quién era el más grande, quién era el mayor. Exacto. Y el Señor dijo, no, espérate Pedro, porque el diablo aquí te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y él le dijo, obviamente, yo voy a robar por ti para que tu fe no te falte. Pero luego, más adelante, dice, mira, ¿quieren ser grandes? ¿Quieren ser famosos? ¿Quieren que la gente los respete? ¿Quieren que la gente los busque? ¿Quieren que sean conocidos? Lávele los pies a tu hermano. Exacto. Ajá. Lávele los pies. O sea, ven a servir. Y qué tremendo ejemplo de servir, el mismo Jesucristo lo dijo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino a que le sirvieran, sino a servir. No vino a ser servido. Estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios. Amén. Y el ejemplo que nos deja es, y nos dice, ok, ¿quieres ser el mayor entre todos? Entonces, sírvele a todos. Y eso es glorioso, ¿no? Amén. Ahí es donde a mí se me hace algo grande, algo hermoso, que él siendo Dios. Amén. Nos mostró la forma de servicio, lavándole los pies a los discípulos, siendo Dios cuando debería haber sido todo lo contrario. Ahí nos está mostrando él, el servir a los demás, que es un privilegio hacerlo con los demás, porque lo hacemos para Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí, y de hecho, hablando de eso, desafortunadamente a veces pasa que nos quejamos y decimos, ay, es que no están haciendo esto, o no están haciendo el otro, y empezamos a murmurar. Y eso es lo que pasó también en la Biblia. La Biblia dice en Hechos capítulo 6, versículo 1, que cuando iba creciendo el número de discípulos, hubo murmuración, o cuando estaba creciendo el número de creyentes, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas no estaban siendo atendidas. Y no estaban siendo atendidas las viudas precisamente porque los doce estaban sirviendo las mesas. Entonces, pues había mucha gente y alguien tenía que hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces ellos estaban haciendo ese trabajo. Y entonces ellos mismos son los que dicen, no es justo que nosotros estemos haciendo esto, refiriéndose, no como quejas, sino refiriéndose a que ellos necesitaban ese tiempo para estar leyendo la palabra de Dios, para estar en oración, para estar intercediendo, para estar enseñando la palabra a la gente. Entonces, hicieron una junta y ellos mismos dijeron esto, buscad pues hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quien encarguemos este trabajo. Entonces, a veces dejamos la responsabilidad a una sola persona, a veces desafortunadamente murmuramos y decimos, ¿por qué no se hacen las cosas? Pues que no se hacen porque estás faltando tú, estás faltando tú que vengas, que te unas a ese ministerio y que tú también sirvas. Recuerda que lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para nadie más, es para el Señor en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Él murió en la cruz por nuestros pecados y si a nosotros no se nos revela eso, pues entonces no vamos a hacer nada. Escuché una frase por ahí que siempre la he estado pensando y me dejo impresionada que dice que el que no sirve, no sirve. Es una frase muy fuerte, pero a veces si nos ponemos a analizarla, pues si tiene mucha razón, porque desafortunadamente a veces nada más somos cristianos consumistas, que vamos a la iglesia, nos sentamos y queremos, pero no aportamos. Entonces es bien importante que tú como creyente aportes tu tiempo, tu servicio, como una ofrenda agradable al Señor. Amén. Entonces te invito a que lo hagas. Exactamente, verdaderamente, y aquí me estoy recordando lo que dice ahí en Lucas 17, 11, cuando habla de los 10 leprosos. Cuando vieron al Maestro, ¿verdad?, que gritaban, Señor, Señor, sálvanos, límpianos, sánanos, dice el Maestro. Ten misericordia, nosotros le decían al Maestro, dice que cuando Él los vio, dice, los limpió. Bueno, mientras dice, Él los vio y mostró a los sacerdotes, aconteció que mientras ellos iban, fueron limpios. Ahí se dieron cuenta, uno de ellos que había sido sanado. Dice que Él regresó y glorificó a Dios, agradecido de que lo había sanado al Señor. Entonces el Señor le pregunta, dice, ¿acaso no eran 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Entonces muchas veces pasa eso, ¿verdad?, que el Señor hace la obra con uno y pues ahí nos vemos. O sea, ya me libertó, ya me sustentó, ya me sanó, ya después vuelvo. ¿Verdad?, como dice el pastor allá en Puerto Rico, ahí te huacho, ahí te huacho Dios y al rato vuelvo. Entonces lamentablemente ahorita hay un, se dice que hay un 20% de la iglesia que solamente esa cantidad está sirviendo ahí. ¿Y el otro 80%? Y el 80% es la pregunta que nos hacemos, ¿dónde están? Estamos como en el tiempo de los leprosos, eran 10 y nomás uno regresó dando gloria a Dios. Es algo bien tremendo que deberíamos de tomar en cuenta y ponernos las pilas, como luego dicen, ¿verdad?, para seguir congregando, seguir sirviendo al Señor con todo el corazón y no por lo que nos vaya a dar o haga con nosotros, sino por lo que Él es, por lo que Él hizo en esa cruz. Amén. Amén. Porque de eso que se trata precisamente, o sea, el mismo Señor Jesucristo, mire la tensión que le está poniendo hablando de esta escritura en Lucas 17 de los 10 leprosos. O sea, el Señor, ellos están de lejos porque pues a la ley le prohibía que estuvieran con los demás, estaban separados, apartados, eran leprosos, se contagiaba la lepra y demás y no podían estar. El Señor, ellos le llaman, le dicen que, creo que le dijeron que tengan misericordia, ten misericordia de nosotros, cosa que la ley no le ofrecía. El único que tenía misericordia, obviamente, es el Hijo de Dios para con nosotros. Y de lejos le preguntan, o sea, de lejos es la ley, porque la ley era, tienes que hacer para recibir. En Cristo Jesús, en la gracia, en la misericordia, Jesús ya lo hizo todo. Amén. Y eso es lo que se nos tiene que revelar. O sea, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que entender qué es lo que ha hecho el Hijo de Dios. Y nota que, interesantemente, él los contó, ¿no? Bueno, siendo Dios, porque pues era Dios, es Dios. Y no sé si los contó, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ok, son diez. Vayan los diez, preséntense allí al sacerdote, él le va allí a dar instrucciones, y no le dijo, van a ser sanados, pero obviamente la orden fue que fueran. Y la Escritura establece lo que leyó Vicky. Que mientras iban, o sea, no tuvieron que esperar llegar al sacerdote, porque la idea era que se tenían que ir al sacerdote y presentar una ofrenda. Y el sacerdote no examinaba el cuerpo que tenía lepra, examinaba la ofrenda. La ofrenda que iba. Eso era, por eso le dice, vete, preséntate al sacerdote. O sea, tenían que, no sé si por gratitud o dar algo al sacerdote. Pero mientras van, son sanados. Y eso es lo que hace Jesucristo. Obviamente cuando clamamos a él, cuando le pedimos a él, él no te va a rechazar, a condenar, a preguntar, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? Él no te va a pedir cuenta. Él simplemente va a hacer lo que vino a hacer. A libertar al pecador, a libertar, a sanar, a eso. Pero interesantemente eran diez. Y cuando regresa, y otro punto interesante, dice que este era samaritano. Los otros posiblemente eran judíos. Y este era samaritano. Y el que no se supone que los reconociera como Dios. Los reconoció. Los reconoció. Y dice que vino y se postró ante el Señor. Amén. Se postró. ¿Qué está haciendo? Este varón está reconociendo. Se le ha revelado quién es este. Amén. Y quién es el que le dijo, vete y preséntate. Y quién es el que los sanó. Y en esa condición de gratitud, ahora viene, se postra y le adora. Y no sé si los otros nueve, pero le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Amén. O sea, no solamente recibió la sanidad, recibió la salvación. Amén. Y ahí Dios le pregunta, oye, ven acá. ¿Dónde están los otros? ¿Y los otros nueve dónde están? Los otros nueve que posiblemente fueron salvos también. Amén. Y sanos. ¿Y sanos? ¿Y dónde están? Bueno, no sé si salvos, pero sanos. O sea, los otros nueve recibieron lo mismo que recibió el desconocido, el samaritano. Así es. O sea, que Jesús le preguntó, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Así es. Así es. De eso estamos hablando. Estamos hablando de gratitud. Amén. De gratitud. Y gratitud le dimos que es compensar a la persona que nos ha ayudado o nos ha hecho un favor. Eso es gratitud. Es dar gracias. Y en este caso, este varón no solamente recibió la sanidad, también recibió la salvación. Amén. Así que de eso que se trata, vamos a servirle al Señor, vamos a animarle, anímese en el nombre de Jesucristo. Y vamos para adelante. Y sabes que a veces nosotros pensamos que hay ministerios grandes y ministerios chiquitos. Y a veces decimos, ay, es que yo nada más ayudo en este ministerio pequeño. Pero no, o sea, estás equivocado. Todos los ministerios delante de Dios son iguales. Y se necesita de tu ayuda. Si tú tienes ese corazón agradecido y quieres servir, acércate con tu pastor, acércate con los líderes y pregunta en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Porque siempre hay necesidad en la iglesia. María, cuando servimos en la iglesia, yo tengo aquí tres puntitos, igual y son más, ¿verdad? Pero tres puntitos que se me hacen a mí muy interesantes es que cuando servimos en la iglesia, los hacemos para ayudar a la necesidad de la gente que viene. Probablemente, y un ejemplo pudiera ser, bueno, tenemos clases para los niños, para que en lo que los papás están siendo alimentados de la palabra del Señor, pues los niños puedan también estar siendo alimentados de la palabra de Dios en su salón de clases. Lo hacemos para ayudarnos a que se integren. También cuando llega una persona nueva o cuando ya hay una persona en la congregación que probablemente no esté involucrada en ningún ministerio, pues también se les invita para que ellos sean parte de ese servicio y que nos podamos integrar sabiendo que somos un solo cuerpo en Cristo. Y cada uno tiene diferente función, diferentes dones y talentos también. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es tu don o cuál es tu talento si no buscas? Entonces, eso es muy importante también para ti, que lo hagas, que lo veas y que estés dispuesto, porque sobre todo es eso, que tengas un corazón dispuesto a servir. Y tres, es también para ayudarnos o ayudarlos en la formación y crecimiento espiritual. Entonces, es bien importante. La vitalidad y la salud espiritual se mantienen a través del servicio. ¿Cómo dice? Sí, eso dice, la vitalidad y la salud espiritual se mantiene a través del servicio. Amén, amén. O sea, que hay grandes beneficios en servir al Señor. Y aparte de que se siente uno bonito cuando ayudas a alguien más, porque sabes que lo estás haciendo de corazón. Amén. Y así como servimos a Dios, hay que servir con los que nos rodean, ¿verdad? Amén. 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 También, continuando en esta misma línea, cuando servimos, estamos sirviendo a nuestro reino inconmovible y por ende satisfaciendo la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí, estás ayudando a mejorar los asuntos de tu familia, de tu familia espiritual, pero también familia de sangre. Dice, estás creando un ambiente de bienestar a tu alrededor. Tenemos que saber Qué es lo que estamos haciendo No solamente en la iglesia Dentro de la iglesia Sino también afuera de la iglesia Y principalmente con la gente Que está cerca de nosotros Que es como la familia Porque muchas veces Hacemos por decir La buena obra en la iglesia Pero sabemos que la familia Está en dificultad Y no hacemos por mover Ni siquiera un dedo Entonces ahí ya estamos mal Tenemos que hacerlo Como dice la palabra Dios Hacerlo todo como para Dios Amén ¿Verdad? Amén, aleluya Gloria a Jesucristo Bueno, esperemos que Este tema de servicio Les ayude Les anime La intención es que usted Se anime Si no está ayudando En su congregación Participe Amén Súmese Pregúntele a los pastores O a los líderes Usted dígale Quiero ayudar Pero no le diga Quiero ayudar pero aquí O sea, no, no Tampoco Con el condición A veces con condiciones No, acuérdese Es para el Señor Amén Usted con excelencia Y porque quiere Dígale Aquí estoy ¿Dónde puedo ayudar? Así es Pero es importante No decirle No, pues Póngame aquí Pero solamente Un domingo Cada tres meses O sea, tampoco De esa forma Vamos a hacerlo Con gratitud Vamos a hacerlo Con alegría Vamos a estar Dispuestos Y disponibles Porque hay personas Dios glorificados Gracias por su tiempo Gracias por su tiempo Gracias Vicky Gracias mi negrita Gracias Aquí estaremos En el Teletón Acuérdense El Teletón Comienza Ayer el jueves Aquí estaremos El viernes También en la tarde Para que se suma Gracias por su tiempo El Señor Les ama Y les bendice Gracias por ver el video Gracias